¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según sangre y casa. ¡Gloria a ti, Señor! El ángel abriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida por un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo, ¡Aléglate! ¡Llena de gracia! ¡El Señor está contigo! Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo, No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a Dios un hijo, y le pondrás por nombre a Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿Cómo puede ser esto, si yo no conozco varón? El ángel le respondió, El Espíritu Santo desenterá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo, y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces, Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la iglesia celebrará este último domingo, antes de que llegue la Navidad, y presenta claramente en el Evangelio que hemos escuchado, lo que celebraremos este próximo 24 o 25 de diciembre, es decir, el nacimiento del Hijo de Dios, o de Jesús, que es lo mismo, porque significa Dios salvo. Y fíjense que hoy día se nos presenta explícitamente esta verdad, porque hemos escuchado como el ángel le ha dicho a María Santísima, que concebirás y darás a luz un hijo, a Jesús, a Dios que salva, al Hijo del Altísimo, al que se sentará en el trono de David su Padre, a quien cuyo reino no tendrá fin. Y aún más, dice la Escritura, y es un detalle al comienzo del Evangelio, que el ángel se dirige a una Virgen, y el nombre de la Virgen era María. Y entonces, al presentarsele a María el misterio de su concepción, se descubre, o se da cuenta, que ella, María Santísima, es la Virgen esperada, aquella anunciada por Isaías, es la madre prometida desde el comienzo de la creación, la madre del Redentor. Y aquí, lo tremendo, porque le dice, para confirmarle aún más este misterio, que tú que no conoces varón, y que eres Virgen, concebirás igual un hijo, por obra del Espíritu Santo. Y por eso, esta admirable maternidad secreta, será siempre el signo elocuente, de lo que nació de María, es Dios. Ahora, admirablemente, este secreto, estaba profetizado desde antiguo, en hechos tan, podríamos decir, insignificantes, como aquel que se nos presenta hoy, en la primera lectura. Porque, se nos muestra claramente, que, la orden de Dios, contra el deseo del rey David. El rey David, era aquel rey justísimo, aquel de quien, de quien se dice, que siempre andaba su corazón, junto al de Dios. Porque, incluso cuando pecó, lo hizo, o se arrepintió, como Dios manda. Es decir, nunca estuvo lejos, del corazón divino, y de hecho, en atención al corazón de David, es que siempre se bendijo, la casa de Judá. Por eso le dice en la escritura, que se sentaba en el trono de David, su padre. En fin, a este hombre, que es el rey santo, el rey justo, por su amor a Dios, ¿qué quiso hacer la vida? Construirle un templo a Dios. Hacer con sus manos, la casa de Dios. Hacer visible, al Dios invisible, por la obra salida de sus manos. Es decir, darle a Dios, con su esfuerzo, una morada fija, para que estuviera con nosotros, acá en la tierra. ¿Y qué le dice Natán? Pues dale, que tú como eres un hombre de Dios, haces bien, en hacerle una casa. ¿Y qué le dice Dios? No David, no me harás tú el templo, sino tu hijo Salomón. ¿Por qué? ¿Por qué le prohíbe a David, hacer el templo? Jesucristo nuestro Señor, nos dará la clave. ¿Se acuerdan aquel momento, de su vida pública, cuando les dice a los fariseos, destruyan este templo, y en tres días, lo levantaré, o lo reconstruiré? Pues bien, nosotros sabemos, que el templo al que se refería, no era el templo de piedra, sino que el templo de su cuerpo. Y con esa revelación, lo que se nos estaba significando, es que, la verdadera casa de Dios, el verdadero templo de Dios, es el cuerpo de Cristo. Y que aquel que hace visible, lo invisible de Dios, es el rostro de Cristo. Y que entonces, la morada de Dios entre los hombres, o el paraíso de Dios, acá en la tierra, es el corazón de Cristo. Y entonces, al prohibirle Dios, construir su casa, su templo, lo que estaba profetizando, es lo que hoy, nos enseña el Evangelio, que la concepción, de María Santísima, no es por intervención, de mano humana, sino que es por intervención, de mano divina. Y quedaba, admirablemente, este misterio, guardado en el corazón, de los justos, al decirle a Dios, que no es tú, David, quien por tu obra, me hará mi casa, sino tu hijo, Salomón, que significa, príncipe de la paz, que es uno de los títulos, del Mesías, nuestro Señor. Es decir, seré yo, en otras palabras, el que hará, de María, el templo viviente, y hará, que su hijo, sea obra mía. Y he aquí, nuevamente, lo que me encanta repetir, y espero que pueda darme a entender, que mientras más tremendo, o más terrible, uno se imagine estas cosas, más tiernamente puede disfrutar, de la providencia divina. ¿Por qué? Porque lo concreto, significa contemplar, en este día, que ante nosotros, las Escrituras nos presentan, a la Reina, y Madre de Dios, a aquella que dice la Escritura, que es, más bella que la Luna, más brillante que el Sol, terrible como un ejército, formado en batalla. Es esa la que se nos muestra. La Virgen Santísima, que está ahí, lo más linda que es, sin embargo, es el Templo Divino, es el Templo de Dios, el Sagrario de Dios. Y por eso, para que vean lo tremendo, que es estar frente a la Virgen, es tan tremendo, como, ¿quién de ustedes, se atrevería ahora, a entrar, abrir la llave del Sagrario, tomar el copón, y llevárselo a su casa? No lo haríamos. ¿Quién se atrevería, a entrar al Templo, agarrar los bancos, y quemarlos? Si uno es bueno, si uno es santo, o si uno es justo, no lo haría. ¿Quién se atreva, a mancillar el Templo de Dios? Y nadie que sea bueno, a rayar sus paredes, a escribir, en fin, y puedo seguir, etc. La idea, ante la casa de Dios, los hombres temblamos, o ante la casa de Dios, los hombres nos comportamos. Bueno, piensen, lo que es entonces, estar frente al Templo, de María Santísima, que no solamente es una estructura de piedra, sino carne, hecha santa por obra de Dios. ¿Quién se atreverá a tocarla? ¿Quién se atreverá a verla sin temblar? Y sin embargo, dice la Escritura, que esta terrible Madre de Dios, es tan tierna, y tan buena, que es Madre nuestra. La misma que es Madre del Dios Altísimo, es Madre de nosotros, los pecadores. Y esta cosa, y con esto termino, es lo que guardaba, o lo que, bien pienso, guarda, el corazón de San José. San José, hay que ponderarlo, como lo que es. Dice la Escritura, que es el justo de Dios, y ese título, se lo reserva, a nadie más, que a José. Es decir, que era un hombre, que conocía las Escrituras, era un hombre, que escrutaba en su corazón, la promesa dada, a nuestros padres. Era un hombre, que de algún modo, tenía tanta familiaridad, con familiaridad, con Dios, que no se espantaba, de que en sus sueños, se le aparecieran ángeles. Se imaginan nosotros, alguno de nosotros, está acá, y se le aparece un ángel, y bueno, la verdad que uno podía pegarse, cierto temor. Bueno, San José, era como el Padre Pío, que hablaba con su ángel de la cuarta, con total normalidad. Bueno, este corazón justísimo, dice la Escritura, que al ver a María Santísima, que estaba encinta, o embarazada, se queda, como pasmado, como parado. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, que Él es justo, y si es justo, debería, por la justicia, denunciarlo. Es decir, si sospechaba de María, que era mala, tendría que, por justicia, haberlo hecho, que Él es justo. y sin embargo, no lo hace, no porque quiere ocultar un pecado, que Él no entiende, sino porque está ante un misterio, más terrible, y más tremendo. Que es lo que dicen algunos, amantes de San José, que pasaba por el corazón, de nuestro patriarca, que estaba tratando, de soportar el golpe, de que de aquella mujer, que jamás dudaría, que sabía que era virgen, sin embargo, la ve madre. Y entonces se pregunta, dice, ¿es que es esta la mujer, profetizada por Isaías? ¿Es esta la madre de Dios? Y bueno, así quedó, frente a María Santísima. Y Él, que era su esposo, ¿cómo se iba a aprender, a tocar, a la esposa del Espíritu Santo? A la madre de Dios. ¿Y qué dice en su corazón? Pues que decido, rechazarla en secreto. Señor, no me atreveré, a tocar, lo que es tuyo. Y Él entonces, renuncia, a ser, el esposo, de María Santísima. Es semejante, aunque, en fin, perdón que me extienda, pero es semejante, a lo que le pasó al rey, a Bimelec. Era un rey, pagano, por eso hay la comparación, un poco difícil, que, se enamora de Rebeca, porque pensaba, que era hermana de Isaac, y cuando ven, que no eran esposos, o sea, que eran esposos, y que no eran hermanos, a Bimelec, decide no tocarla. ¿Por qué? Porque Dios, se le aparece, y le dice, perdón la expresión, más o menos así, le dice, mira, tocas a Rebeca, y te parto. Y José, guardaba esas cosas, sabía, que la que era la esposa de Dios, no podía ser mancillada, porque era el templo divino, y entonces, la rechaza, en silencio. Y hay aquí, lo más, terrible, pero sin embargo, lo más bellísimo, que tiene Dios, para con nosotros. ¿Qué le dice a San José, en el Evangelio de Mateo? No temas, José, recibir a tu esposa. Dios, ha querido, que la madre de Dios, sea esposa, de la humanidad, o de José, el castísimo. Y en segundo lugar, y más terrible, es verdad, que quien concebirá, María Santísima, es el hijo de Dios, pero José, tú le pondrás, por nombre, Jesús, porque tú eres, su padre. Y entonces, imagínense, que Dios, hecho hombre, se ha hecho, hijo, de una mujer, y se ha hecho, hijo, de un varón. Y el Dios, terrible, se hace niño, para nosotros, para que nosotros, seamos, padre y madre, de aquel, que es nuestro creador. Cuando, a José le dicen, estos misterios, y le dicen, recibe a tu madre, verdad, recibe a tu esposa, dice, nada más, porque bueno, José no hablaba, cumplió rápidamente, lo que Dios le mandó. Cuando María Santísima, dice el Evangelio, le comenta estas cosas, hágas en mí, según tu palabra. Y entonces, y con esto termino, ¿por qué razón, o más bien no, cómo nosotros podemos imitar el corazón de San José y de Santa María, haciendo lo que Jesús nos enseñó claramente? Cuando vienen los, 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 los no sé quiénes, no me acuerdo quiénes eran, y le dicen, Cristo, o Jesús, tu padre, tu madre, tus hermanos, te buscan. Le dice, ¿quiénes son mi padre, mis hermanos? Los que cumplen la voluntad de mi padre, estos son mi padre, y mi hermano. Lo cual no era una ofensa para María Santísima o para San José, sino que porque ellos cumplían diligentemente lo que Dios les mandaba. En suma, si nosotros queremos imitar el corazón de San José, el corazón de María Santísima, y de gozar en nosotros, poder tener entre nuestras manos al niño Dios, y poder participar de estos dos grandes corazones, de Cristo, de San José y de Santa María, pues que hagamos lo mismo, cumplanos con diligencia lo que Dios nos manda, y recibamos con cariño a Cristo en el corazón. Gracias.